Buenas chavales, soy Iván Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y si, como habéis visto en el título, está Black Ops 3 hackeado Y bueno, pues, esto no es solo en antiguas generaciones, sino que estamos en Playstation 4 Y está totalmente hackeado Bueno, no sé si lo habréis visto en otros vídeos, si sabéis algo del tema Pero, básicamente aquí lo vais a tener de fondo, ¿vale? Es un vídeo que me ha pasado un colega, que es Sergio Esp Que dejaré su canal en la descripción, pasarse por ahí y tal, si queréis Y bueno, pues es un vídeo en el cual, pues, él se puso a grabar porque Vio que la partida estaba hackeada, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en esta partida? Os lo voy a decir todo, lo que podemos ver y cómo podéis encontrar, digamos, las partidas hackeadas Y bueno, de fondo vais a tener este trozo y si me falta tiempo pondré algo al final Con una rachita que me saqué muy guapa, con la guadaña y el francotirador Que no tiene desperdicio Y bueno, pues vamos a hablar sobre esto Según me ha dicho, bueno, no solo él, sino que me lo han dicho ya varias personas Y varios amigos, se ofrecieron a pasarme vídeos Pero bueno, con uno me va a valer Y bueno, pues esto pasa buscando duelo por equipo Por lo menos lo que me ha pasado de momento Y es que, bueno, pues hay alguna persona que lo que hace es Te mete como en una partida empezada En los casos que me han contado, o sea, de golpe te mete en la partida Y supongo yo que también te podrá buscar en sala previa Y todo eso será igual Y bueno, pues el hacker lo que hace Es crear una partida que En unos casos ha sido contra todos Y en otros ha sido B y D, ¿vale? En este caso, pues es contra todos Es una partida contra todos Buscando duelo por equipos, ¿no? Y después, pues que tiene De especial esta partida, ¿no? Aparte de que, bueno, es una masacre total Que los enemigos siempre tienen El PEM Siempre tienen paquetes Siempre tienen de todo O sea, no sé si se lo dan O simplemente se lo sacaron en la partida Pero bueno, vamos Que no tiene radar en toda la maldita partida Porque, bueno, supongo que ellos irán chetados Con el Vsat constante Y todo eso Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cada baja Cada baja que tú haces En vez de darte 100 puntos Da 500 500 malditos puntos por baja Y es una chetada Para subir de nivel y todo Y además hay una característica Muy especial en esta partida Y es que solo, solo Se le puede dar al enemigo En la cabeza ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le disparas al cuerpo Veréis que muchas veces Le estás disparando al cuerpo Y no le da Y es porque no hace impacto Sin embargo, solo se puede en la cabeza Pero matas de un tiro Con cualquier arma O sea, que la salud tendrá A lo mejor 0,01 de salud Pero solo se le puede hacer impacto En la cabeza O sea, que si le disparas en el cuerpo Ni siquiera da la bala ¿Vale? O sea, que solo Se le puede dar en la cabeza Básicamente Pero de un tiro Matas Como veréis Pues está con la Con la ICR al principio, creo Después se pone la cuda Y solo matas Y le da en la cabeza Y siempre de un tiro O sea, que Yo no sé O sea, me parece increíble Que ya esté hackeado Black Ops 3 en Play 4 O sea Es alucinante Yo no entiendo como tan pronto Que no sé cuánto lleva el Call of Duty Tres meses o así No creo que lleve mucho más Y ya está O sea, ya está hackeado Pero totalmente Pero además Varias personas No es que haya pasado una vez Y tal Es que está pasando a la gente Y no sé si todavía Estará activo a día de hoy O no Esto me lo pasaron ayer Y bueno Pues lo estoy comentando Por la noche Y de momento Pues sigue estando hackeado En teoría ¿Vale? Así que bueno No sé Las partidas salen en duelo Por equipo Parece ser O será porque Simplemente al hacker Le da por meterse ahí Y bueno Pues cambia el modo de juego Como digo Si veis que os mete Yéndolo por equipo Y os mete a buscar y destruir Contra todo O cualquier otra cosa Pues es que está hackeado ¿No? Y bueno Pues esto no sé si lo hacen Para subir de nivel o tal Pero en todos los casos Después te echa de la partida ¿Vale? O sea que lo que hacen Es como Te meten a jugar con ellos Y cuando llevan 3-4 minutos Te expulsan ¿No? Y o sea Como que pierdes la conexión Y yo creo que es porque te expulsan Porque a todas las personas Que me lo han dicho Le ha pasado eso ¿Y para qué hacen esto? Pues supongo Para que no se te quede guardada Ni registrada la partida ¿No? Porque por ejemplo Tú si quieres denunciar algo Le dices Oye mira lo que me ha pasado Se lo envía Y en el modo cine Lo puedes recuperar Y todo eso ¿No? Sin embargo Si a ti te expulsan directamente Ni te suma los puntos Ni se guarda Seguramente en el modo cine Ni nada por el estilo Entonces que ¿Para qué hacen eso? Pues supongo que Para que no lo puedan denunciar O para que La gente no sube nivel Porque lo que me han contado a mi Es que cuando les echa de la partida La partida automáticamente no cuenta Como si no se hubiese jugado ¿No? Entonces pues No lo sé La verdad es que Es una locura El hacker pues tiene que saber bastante Y por eso pues Toma precauciones digamos Pero supongo yo Que lo acabarán quitando Porque vamos O sea Es que si no quitan esto ahora mismo Con el Black Ops 3 Que recién ha salido En Play 4 Que me sorprende ya Que estuviese en Play 3 Imagínate en Play 4 Increíble Yo no sé Cómo puede Cómo pueden estar hackeando Ya todas las cosas En la Play 3 Bueno es que ya tiene No sé cuántos años Y supongo que hay hackers Que tendrán un montón de consolas Pirateadas Y que se podrá hacer de todo O sea Pero en la Play 4 Que es así Nueva Y ya hackeada Me parece Me parece increíble La verdad No sé qué decir A mí La verdad es que Esto Que sea muy pocas veces En duelo por equipo La verdad es que no llega a molestar Del todo O sea Me da un poco igual Igual no Pero bueno Que no molesta tanto Pero si va más Si esto sigue creciendo Y empiezan a hackear partidas Y hacer de todo Tocan las pelotillas La verdad La verdad es que molesta bastante Porque Yo soy un jugador habitual De Galotuti Me gusta que todo vaya bien Que no esté nada hackeado Me da igual si por ahí Uno se pone niveles O cientos mil La verdad Porque no quiero entrar En ningún top Ni ser el top uno del mundo Ni nada de eso O sea que eso me da igual Pero bueno Supongo que a mucha gente Le molestará Pero ya que empiecen a hackear Partidas públicas Y todo eso O sea Es un poquito jodido Y espero que no siga adelante ¿Vale? Que Playstation ponga una solución Que no sé De alguna forma Habrá de evitar los hackers Sé que No hay ningún sistema Esto sí que es verdad No hay ningún sistema Inhaqueable en el mundo O sea Desde que existe la tecnología Todo lo que se inventa Puede Mejorarse O hacerse un hackeo Digamos No hay ninguna seguridad Perfecta en el mundo No existe Informáticamente hablando Y bueno Lo puedo llegar a entender Pero tan rápido No sé O sea Es que acaba de salir La Play 4 Hace Nada Hace unos años Y ya está todo hackeado Y no lo entiendo Y además que la van actualizando Que va a 2x3 ¿No? O sea que No lo sé Ya no sé si será problema De la seguridad del juego O de la consola en sí No tengo ni idea Supongo que de las dos Pero bueno Chavales Pues nada Simplemente era para enseñaros Lo de fondo Que está hackeado Black Ops 3 En Play 4 Que no os sorprendáis Si os pasa en alguna partida Y bueno pues Espero que os haya gustado el vídeo Que por lo menos Reventéis el botón de like Favoritos Y hasta el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau